¡Ay, no mames! ¡No es mames! ¡Sí, señores! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que sea tan poquito! ¡Vengan los calzales! ¡Hora es cuando chile verde! ¡Hora es cuando hay que tirar las dos! ¡Que no se le repere mucho al güero! ¡Sí, señor! ¡Aquí lo va a cruzar! ¡Lo va a cruzar el güero! ¡Lo va a cruzar! ¡Lo va a cruzar! ¡Lo cruzó! ¡Y se va por aquí! ¡Ay, mamita querida, señoras y señores! ¡No te vayas, garito!